Yep, otra vez, y esta vez, con voz Con voz sobriendo y adorando a Cristo Con voz sobriendo y adorando a Cristo ¿Y quién, 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 quién nos para? Con voz sobriendo y adorando a Cristo Con voz sobriendo y adorando a Cristo Con voz sobriendo y adorando a Cristo ¿Y quién, 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 quién nos para? ¿Quién nos para de adorar a mi Dios? Es solo uno, aquí no hay dos Rey de reyes y se llama Jehová El que conmigo a todas va El alfa, el omega, el principio y el fin El que en todo momento le mete el swing Que te pone a danzar de los pies a la cabeza Y con este gozo no hay más tristeza Ni más dolor, ni más llanto Por eso a mi Dios yo le canto Esta canción que se llama con gozo Exaltando el nombre del poderoso Cada vez más noche y día Por eso yo doblo las rodillas Pues bendiciones vienen a mi vida Y siempre me lleno de alegría Con gozo brindando y adorando a Cristo Con gozo saltando y alabando a Cristo Con gozo brindando y adorando a Cristo ¿Y quién, 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 quién nos para? Con gozo brindando y adorando a Cristo Con gozo saltando y alabando a Cristo Con gozo brindando y adorando a Cristo ¿Y quién, 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 quién nos para? ¿Quién me para de adorar a mi Rey? ¿Quién va a poner el stop en my way? ¿Quién va a ser el que me va a detener? Si con Cristo mi vida va a crecer Mi vida espiritual cada día crece Mi vida a este mundo ya no pertenece Con los cambios en mi vida el diablillo se enfurece Y mi alma Jesucristo siempre obedece En el camino verdadero yo sigo para adelante En la guerra espiritual yo soy un triunfante Cuando viene el enemigo yo no ocupo ya lo aguante Ni tampoco de moverme porque estoy con el gigante Así como en la jungla llaman a Tarzán Así como en la Siri quieren Superman Así como en Nintendo comen más Pac-Man Así llamo a Jesús y los demonios se van Con gozo brincando y adorando a Cristo Con gozo saltando y alabando a Cristo Con gozo brincando y adorando a Cristo ¿Y quién, 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 quién nos para? Con gozo brincando y adorando a Cristo Con gozo saltando y alabando a Cristo Con gozo brincando y adorando a Cristo ¿Y quién, 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 quién nos para? Entrando, terminando y con gozo vengo yo Traendo algo diferente para todos, no que no Antídoto nuevamente poniendo el ambientón Pa' que todos en la iglesia sientan ritmo sabrosón No crean que es pecado porque es una canción Saliendo de mi labio pero va del corazón Exaltando al poderoso que me dio la salvación Y con este ritmo le doy adoración Me siento orgulloso de tener su semejanza Por eso es que mi boca le canta tal alabanza Aquel que ha cambiado mi lamento por la danza Y en los momentos de tristeza, él es mi esperanza Yo solo a Jesucristo quiero alabarle a las personas Quiero aconsejarles y también hablarles Que se pongan la pila porque estamos en las finales Y que ya se está acercando el tribunal de tribunales Con gozo brincando y adorando a Cristo Con gozo saltando y alabando a Cristo Con gozo brincando y adorando a Cristo ¿Y quién, 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 quién nos para? Con gozo brincando y adorando a Cristo Con gozo saltando y alabando a Cristo Con gozo brincando y adorando a Cristo ¿Y quién, 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 quién nos para? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién los para? Otra vez venciendo al diablo y sus potetades En el nombre de Jesús le tumbo sus maldades Aunque vengan hechiceros, curanderos o budistas Al tratar de destruirme ellos son como turistas Pues pasan por mi lado sin hacerme ningún daño Aunque maquinen sus truquitos de atradía año tras año Solo pierden el tiempo porque no van a destruirme Y hagan lo que hagan, no van a confundirme Porque estoy con Jesucristo el que me guía y me cuida Pues él está conmigo todos los días de mi vida Por estar con Jesucristo yo tengo la victoria Y nadie en esta vida cambiará esa historia Venga lo que venga a mi nada me detiene En las buenas y en las malas Jesucristo me sostiene Aunque el diablito ha tratado y nunca ha podido Y en el nombre de Jesús, él ya está vencido entonces Ellos me miran, salen huyendo Ellos me escuchan, salen corriendo Ellos intentan, salen perdiendo Y yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Ellos me miran, salen huyendo Ellos me escuchan, salen corriendo Ellos intentan, salen perdiendo Y yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Todas las potestades van a perecer Porque Cristo a los demonios vino a vencer Por eso en esta vida no me pueden detener Y por fete siervo miren como va a crecer Dios me dio talento para poder servir Con lírica pesada al diablito destruir Por eso el enemigo no me puede confundir Y sabe que en el fuego ya se va a ir a sufrir El diablo con la prueba me quiere intimidar Pero con Cristo de mi lado le vine yo a ganar Dice pa, 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 pa yo no vengo a disparar Pero saco la palabra y el diablo se echa a andar Cristo en la cruz sufrió mucho dolor Al diablo demostró que él es el vencedor Cristo lo que hizo, lo hizo por amor Murió por ti, por mí y él es el salvador Ellos me miran, salen huyendo Ellos me escuchan, salen corriendo Ellos intentan, salen perdiendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Ellos me miran, salen huyendo Ellos me escuchan, salen corriendo Ellos intentan, salen perdiendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Son todos los demonios los que están corriendo Y toda potestad es la que están huyendo Por eso no me canso de tirarle al diablo Porque se metió conmigo y ahora está en un lío Aunque vengan los demonios con sus planes bien pesados En el nombre de Jesús están ya derrotados Han hecho lo que han hecho pero no me han tumbado Y en la mano de JC ando bien parado Quítate de hábito porque ando bien almao Dios me dio poder y por eso yo he ganado Tengo yo dos piernas pa' pisarte la cabeza Brinco yo bien fuerte y te la piso con destreza Por eso ya te dije que tú tienes que quitarte Pues con Cristo de mi lado yo vine a tumbarte Así que hazte un lado que ya te derroté Otra vez de nuevo y te lo demostré Ellos me miran, salen huyendo Ellos me escuchan, salen corriendo Ellos intentan, salen perdiendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Ellos me miran, salen huyendo Ellos me escuchan, salen corriendo Ellos intentan, salen perdiendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Yo con Cristo de mi lado los termino venciendo Un día sentado, estaba en una silla Analizaba lo que había hecho con mi vida Imágenes venían de repente a mi mente Y me acordé cuando anhelaba ser un delincuente También me di cuenta como era en el pasado Me di cuenta a lo que yo estaba atado Caminando en la calle como un perfecto vago Me sentía yo muy libre sin saber que era un esclavo Pues aunque iba a la escuela, pasando yo mis clases Era un simple chamaco con muchos disfraces Engañando a las personas que mamás querían Pues ellos no sabían que mi vida destruía Y yendo a los parties con todas las guerlas Para embriagarlas y luego poseerlas Armando el desorden ya por todos lados Y gangueando en la calle con los más pesados Pero hijo, escuchaba Vuelve a casa ¿Quién te pasa? ¿Quién te espera? Ahí tu padre Coge tus cosas Y ven palante También me di cuenta que mi vida declinaba Pues después de marihuana, cocaína inhalaba Induciendo a los jóvenes en lo que yo hacía Pa' que ellos sintieran lo que yo sentía Mi madre y mi padre por mí trabajaban Pues yo era un buen chico, eso es lo que pensaban Siempre ellos me dieron lo que yo quería Porque ellos no sabían que mi vida era mentira Mi madre me inducía a ir a la iglesia Y yo no iba y ella se llenaba de tristeza Mi hogar siempre fue un hogar cristiano Pero yo decía hipócrita son todos los hermanos Siempre a la iglesia, iba mi familia Y yo fumaba marihuana con hojas de la Biblia Sabiendo yo que era la santa palabra De como lo hice, pues no me interesaba Pero... Hijo, escuchaba Vuelve a casa ¿Quién te pasa? ¿Quién te espera? Ahí tu padre Coge tus cosas Y ven palante En el mundo yo estaba perdido Y en el bajo mundo Estaba hundido Y cuando yo pensé Que no tenía salida Me levantó un hombre Llamado el Mesía Humillado y arrepentido De lo que había hecho Él me perdonó y me dijo Entra en mi lecho Arrodillado y llorando Estaba en el suelo Cristo me abrazó Y me dio consuelo Me dijo no te preocupes Que yo estoy contigo Y eternamente Yo seré tu amigo Por eso soy valiente Porque le sirvo a Cristo Por eso escucha joven Y ponte tu bien listo No importa lo que has hecho Ni lo que ha pasado Cristo quiere darte Lo que a mí me ha dado Es la vida eterna Y la muerte al pecado Y si le aceptas hoy Él estará a tu lado Entonces... Hijo Escucha, vuelve a casa ¿Quién te pasa? ¿Quién te espera? Ay, tu padre Cogí en tus cosas Y te empalante Yo... ¿Quién te espera? Yo... Yo, y los que dicen que no roban, va esta, je He escuchado muchas personas que están diciendo, que el señor las está bendiciendo Con dos o tres carros y una buena casa, con un buen empleo, eso es lo que pasa Ganando los billetes a cada instante, en la vida ya se creen que son los triunfantes Comprando lo que quieren, nada los detiene, gastando el dinero y llenándose de bienes Porque es lo material lo que les interesa, llenando los bolsillos ya no hay más tristeza Nunca han conocido lo que es pobreza, ya que en el mundo tienen toda su riqueza Pues llegan a la iglesia con un carro impresionante, saludan al hermano con vestuario elegante Presumiendo a los hermanos, sus arenas y anillos, y en tiempo de ofrendar solo dan un pesillo No malinterpreten lo que trato de decirte, el dinero no es malo pero puede consumirte Tú con tu dinero puedes hacer lo que tú quieras, comprarte lo que quieras, ir a donde quieras Pues si Dios te bendice, ¿por qué no hacerlo? Pero Dios es el que da y tiene que reconocerlo Porque si Dios permite, hoy pierdes tu trabajo, y si un día estabas arriba puede que te salta abajo Recuerda que lo que sube, tiene que bajar, eso es lo que pasa cuando empiezan a robar Tú podrás decir que jamás tú has robado, pero dime cuántas veces tú has ofrendado Recuerda que en el cielo no entran los ladrones, no ocupas ir a un banco ni robar de los cajones Tampoco asaltando en los callejones, pero si no das en la iglesia, estás con los ladrones Recuerda que al dador alegre Dios lo bendice, tú tienes que pesar pa' que al enemigo tú pises Es tiempo que en la iglesia empieces a diezmar, pa' que las bendiciones empiecen a bajar Yo sé que no es fácil para muchas vidas, pero tomen una decisión hoy en este día De empezar a ofrendar y diezmar con alegría, y verán como sus vidas serán bendecidas No te quedes en una silla y dale para adelante, entonces de la vida tú serás un buen triunfante Y yendo a la iglesia con tu carro impresionante, saludando a tu hermano con tu vestuario elegante Tú ya entendiste, tú ya comprendiste, que lo que Cristo quiere es solo bendecirte Rogar, robar, 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 robar Tienes que, tienen que, tienen que, para nudo, parar, robar Que bonito saber que tú tienes gozo Que bonito saber que yo tengo gozo Que lindo que tú tienes al poderoso Que lindo que yo tengo al poderoso Pero no nos enfocamos en la realidad De lo que se pierde en oscuridad Todos bien contentos, estamos en la iglesia Y otros allá afuera mueren de tristeza Nosotros recibiendo la bendición Y los de la calle la maldición Como el drogadicto que amanece muerto Y la prostituta que vende su cuerpo Como el esposo que golpea a su esposa Porque el licor la mente le destroza Y así empieza el abuso familiar Y nosotros seguimos en nuestro caminar ¿Qué va a pasar con estas almas? Hay que llevar la esperanza Para cambiar a estas almas Aborto, un tema común en estos días Por el dinero, quitar una vida ¿Hasta dónde ha llegado la avaricia? Por unos billetes, matar con malicia Matrimonio con pareja, del mismo sexo ¿Cómo es posible que hagan eso? Mujer con mujer, hombre con hombre ¿Hasta dónde ha llegado este desorden? También existe el abuso infantil Por eso es que hay muchos niños infeliz De ahí es donde salen los drogadictos Los asesinos y los exconvictos De ahí es donde salen homosexuales Las prostitutas y los criminales Y nosotros orando por nuestra alma Y nos olvidamos de esas almas ¿Qué va a pasar con estas almas? ¿Qué vamos a hacer por estas almas? Hay que llevar la esperanza Para cambiar a estas almas ¿Qué va a pasar con estas almas? ¿Qué vamos a hacer por estas almas? Hay que llevar la esperanza Para cambiar a estas almas Y los soldados que están en la guerra Que están peleando ya por su tierra Derramamiento de mucha sangre Y muchos niños quedan sin padre Y muchas madres quedan sin hijos Por consecuencia del terrorismo Y es que la muerte va aumentando Y en las noticias lo estamos mirando Hay muchos muertos en Israel Y esa cifra va a crecer Por los misiles que están tirando Y tanta bomba que está explotando La tierra santa está en guerra Y se preguntan ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? En esta tierra Pues la tierra santa está en guerra ¿Qué va a pasar con estas almas? ¿Qué vamos a hacer por estas almas? Hay que llevar la esperanza Para cambiar a estas almas ¿Qué va a pasar con estas almas? ¿Qué vamos a hacer por estas almas? Hay que llevar la esperanza Para cambiar a estas almas